Cuídate, quiero volver a estar contigo A compartir unos mates, a darnos un gran abrazo Te necesito amigo, volver a darnos la mano Sin guantes y sin barbijos Y si somos solidarios Lo haremos con la familia Y también con el vecino Cuídate, perdímelo Cuídate, yo te lo pido La vida es una sola Vamos a querernos más Quiero volver a estar contigo Amiga, amigo Quiero volver a estar contigo Cuídate 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 Cuídate